Música Hola hola princesas y bienvenidos a nuevo al canal El día de hoy les traigo un look muy natural Este video es un make up, no make up Y yo sé que van a pensar que estoy super mega charoleando Pero se los juro que no estoy mega charoleando Es como parte del efecto, ¿saben? O sea como si estuviera en la playa así bronceada y todos esos rollos Díganme si les gusta, si quieren que les traiga más esta clase de looks Como muy naturales o así La verdad es que esto es algo que se pueden hacer literal en 10 minutos Porque yo en grabar no me tardé mucho Y vaya que cuando uno graba es más tardado Pero déjenme en los comentarios, por cierto Hoy estoy estrenando una blusita que me regaló una princesa Mi querida Lisette Camacho, le mando un besote Que a ella la encuentran como ideal Camacho en Instagram Me parece Tengo entendido que tenía una boutique Pero no estoy muy familiarizada si todavía la tiene O ya no, ya, ya, ya Miren, saluda, saluda Ya sé que te encanta salir en cámara Así Así Pero bueno, entonces les estaba diciendo que pues este es un make up No make up, esperen, es que estoy viendo algo que así En mi tocador estaba así como Y era de cristal Me voy a caer Me quiero morir Pues no, ¿verdad? Entonces, pues bueno Para que sepan qué productos utilicé Y todos esos rollos Y que comencemos No, no Vamos a comenzar hasta que yo no les diga Que si tú eres nuevo o nuevo en el canal Por favor bajes y le piques a un dedo Y sí suscribirte Y también le piques a la campanita de la notificación Para que te dice que haga que hay videos nuevos Y ahora sí ¿Quieren ver cómo recrear este look? Pues ahora sí Vamos a comenzar Y bueno, vamos a comenzar Estoy utilizando para las cejas Un lápiz primero de Beauty Katie Y después puse una sombrita Que es la pimienta de Bisú Saben que normalmente siempre la sello Y lo único que voy a hacer Es que voy a limpiar con la brocha Sin poner corrector Nada más como para que se limpie un poquito Y que no se vea Obviamente no se trata de que se vea Que se vea perfecta Porque no estamos hablando de una ceja Que esté así como súper detallada Aquí están viendo Cómo utilizo el lápiz de Beauty Katie Y nada más estoy limpiando La ceja se tiene que ver Lo más natural posible, ¿no? Después de eso vamos a tomar Nuestro rizador de pestañas Y recuerden que últimamente Le estoy calentando un poquito Con el encendedor De esa manera pues rizo un poquito mejor Mis pestañas Esto podría ser un tip Que les pueda servir A todas las que tengan las pestañas Chiquitas como yo Y muy rebeldes Porque la verdad es que Mis pestañas son hasta piezas No sé si me explico Son muy duras Después nos vamos a ir Con este primer glow De Beauty Creations Obviamente si eres de piel grasa Pues te diría No lo uses No es ideal para ti Para las pieles secas Normales Incluso mixtas Pero obviamente sabiéndolo controlar Tengo que decir Que tenía mucho miedo De utilizar este primer Ya tenía mucho tiempo Sin usarlo Y no sabía que tanto Iba a charolear Como le digo yo Pero bueno Después vamos a poner La base De LA Color La Radiant Esto quiere decir Que es una cobertura Muy ligerita Es como una tipo BB Cream CC Cream No nos cubre demasiado Las manchas Y con la misma brochita Con la que apliqué El primer Estoy primero Expandiéndola Después voy a cambiar De brocha A una de Profusion Una un poquito más cerrada En donde me va a dar Un mejor terminado De la brocha Y obviamente sellar Como que mejor Mi base de maquillaje Y de todas maneras Lo que trato de hacer Es a darle unos toquecitos Con mi esponja Húmeda De esa manera Como que termino De asentarlo muy bien Y queda como mejor Terminado Nuestro maquillaje O nuestra base de maquillaje Va No se les olvide Seguirme en mis redes sociales Y pues vamos a pasar Con el corrector Como pueden ver Si traigo ojeras Este es el corrector De LA Girl Soy el tono Porcelain Que este no es Excesivamente claro Como es el caso De bueno No les puedo adelantar Mucho Pero probé un corrector Que tiene una mejor Cobertura que este Y obviamente Es un poquito más claro Pero bueno Aquí les decía Con la esponjita Vamos a aplicar Y difuminar muy bien Nuestro corrector También lo voy a poner En mi párpado móvil Como para que no se vea Como mancha O oscurito Mi párpado Que normalmente Es algo común La mayoría De las personas Tenemos el párpado También un poquito Más oscuro Después de esto Lo que vamos a hacer Es que voy a poner Mi iluminador líquido De LA Colors También este ya tenía Bastante tiempo Sin utilizarlo Este lo ideal Es que lo trabajemos Cuando todavía no es polvo Sino en líquido Primero lo difuminé Con las brochas Para integrarlo Y que se fuera mezclando Muy bien Ambas brochas Y al final Volvemos al tema De que le di unos toquecitos Con la esponja húmeda Para que se incorpore Muy bien Y se ve muy lindo Ustedes incluso Podían dejarlo así Ya saben que yo soy La loca de los iluminadores Y que me encanta Traer el foco A todo lo que da Con el glow Después mi polvo Desmoronado De LA Colors Que tengo que decir Que ya está en las últimas Así es que Hashtag orgullosa De mi misma Vamos a sellar un poquito Cabe destacar Que no voy a utilizar Un polvo traslúcido Para sellar El área del corrector Porque puse muy poquito Y estoy a toquecitos Sellando muy bien También mi párpado Obviamente no va a quedar Súper bien sellado Si yo quisiera Que quedara muy bien sellado Probablemente lo hubiera hecho De otra manera Si se fijan Tomo muy poquito Y lo doy a toquecitos Solamente para Ligeramente matificar Un poquito O sellar un poquito Realmente Si nos queda la piel Un poquito jugosita Le podríamos llamar Pero es parte De este maquillaje Por así decirlo Que sería Como para la playa Ideal Después nos vamos a ir Con el contour de Prolux Con el color de la derecha Que es un cafecito Más clarito Vamos a perfilar Un poquito Y obviamente Saben que yo normalmente Llevo en mis pómulos En la nariz En el crecimiento De mi cabello Y a veces también Un poquito en la papada Nada más cabe destacar Que a veces Como que se me pasa Un poquito Y creo que este fue el caso Hoy sentí que me pasé Un poquito Después Yo sé que se van a sorprender Y si estoy utilizando O voy a utilizar Rubor Este es de Leadara No es algo Que vaya a seguir Para siempre Sinceramente Nada más es ahorita Como para querer Le dar un toquecito Pero saben que La mayoría de mis maquillajes Nunca lo utilizo Después de eso Pues obviamente Que vamos a hacer Aquí yo sentí Que se me pasó la mano Que fue lo que hice Fue quitarle un poquito Después me voy a ir Con mi iluminador Iluminous Glow Me parece que se llama Es de Leadgirl Este viene literalmente Suelto En polvito Me encanta Está súper padre Es un toque Como bronceado Y vamos a irnos Con estas sombras De Ocalan Que son como en gel Con una brochita Y nada más Es para darle Un toquecillo Como les vuelvo A repetir Este maquillaje Sinceramente Yo lo haría Como para la playa O como para verme Súper natural Porque obviamente Te ves como súper bien Pues así como Súper arregladita Pero sin que te lleves Mucho tiempo Ustedes pueden ver Normalmente en grabar Me tardo un poquito Más de lo que realmente Pero este es un maquillaje Que ustedes Tranquilamente en su casa Lo pueden hacer Con 10 minutos Y sencillamente Pueden hacerlo Con pocas cosas Después vamos a utilizar Mi rimel De Blocher Obviamente Como ustedes saben Tengo las pestañas Muy cortitas Nada más Vamos a darle Una capa muy delgadita Y después de eso Vamos a poner Mis pestañas postizas Estas son unas naturales Me parece que son Unas 601 Antes de poner Las pestañas Este es un delineador De Hollywood Cosmetics Y nada más Lo que voy a hacer Es poner una rayita Muy delgadita Para que se cubra Y se digamos Se esconda La línea O la banda De las pestañas Es absolutamente Todo lo que voy a hacer Después de esto Vamos a aplicar Las pestañas Como les comento El número 601 Y con el pegamento De Clean Color Yo ya lo tenía listo Obviamente siempre Me ayudo de mis pincitas Pero igual Si ustedes no tienen Estas pincitas Pueden hacerlo Con una de las cejas O incluso J Lash Tiene unas especiales Yo ya me acostumbré A esta clase de pincitas Pero bueno No es nada Del otro mundo ¿No? Obviamente Ay En este video Van como 10 veces Que digo Obviamente Pero bueno Espero me comprendan Saben que soy Super fanática De el pegamento De Clean Color Solamente lo dejo Secar un poquito Llegué a la conclusión De que ahorita Que está nuevo Se tarda un poquito Más en secar Después con mi Lip Tonics De J Cat Este es un Glow Que puede ir O originalmente Va mejor Encima de un labial Pero volvemos Al tema de un toquecito Después de esto Puede ser fijador De maquillaje En este caso Yo utilizaré Mi tónico de Miniso De Aloe Vera Espero les haya gustado Y me gané Una manita arriba Si alguien regresa En maquillaje No se olvide Etiquetarme En mis redes sociales No se olvide Y bueno mis princesas Espero les haya gustado Bastante Y si fue así Espero me gane Un like Me ayudan mucho Si comparten este video En sus redes sociales Recuerden que tenemos La meta De que el Team Princesa Tiene que llegar A los 10 mil Para agosto No falta tanto Pero estamos hablando De junio, julio Y parte de agosto O sea que tenemos Dos meses y medio Para trabajar muy duro Se los prometo Que voy a traer Mucho contenido En el canal Pero bueno Por cierto Que tal me veo Con el cabello suelto Lo que si es que Se los juro Que si estoy queriendo sudar Aunque esto que ven De verdad Se los juro Que no es sudor Miren Ya vieron O sea no es sudor Para que no vayan a pensar Que es como que Daphne está sudando No es el efecto Pero bueno Espero les haya gustado Y desde aquí Mis princesas Les mando muchos besitos Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video